¡Qué apetecible! ¡Menudo manjar! Las Gerudo viven en una ciudadela en la región de Gerudo. Son un fuerte y noble pueblo nómada del desierto, que está formado únicamente por mujeres. Con sus excepcionales habilidades en batalla y el poder de controlar el rayo, Urbosa, la matriarca Gerudo e íntima amiga de la fallecida reina de Hyrule, es la elegida para pilotar la bestia divina, Van Navoris. Bajo la protección de Ling, Zelda parte en misión diplomática hacia la ciudadela Gerudo. Más en el camino, les aguardaba una sorpresa. ¿Por qué nos ataca la lucha? Tendremos que preguntárselo directamente a Urbosa. ¡Que nos ataca! ¡Apсе! ¡Ap sapé! ¡Ap content! ¡Aponenot? ¡Aponenotropaw! 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 ¡глядou más建ia! ¡Sable! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Explosión! ¡Así me gusta! ¡Lo siento! ¡Justo así! ¡Estoy harta! ¡Qué mala suerte toparse conmigo! ¡Abra un paso! ¡Habrá se visto! 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 ¡Ya basta! ¡Qué mala suerte toparse conmigo! Interesante. ¡Vamos a aprovechar ahora! ¡Justo así! ¡Sí! ¡Habrá paso! ¡Sí! ¡Ha llegado la hora! ¡Sinclemencia! ¡Qué mala suerte toparse conmigo! ¡Sí! ¡Habrá paso! ¡Habrá paso! ¡Sí! ¡Habrá paso! ¡Justo así! ¡Habrá paso! ¡Habrá paso! ¡ ¡Pimpa! ¡A vuestras órdenes! ¡Por supuesto! ¡Pimpa! 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 ¡Perfecto! ¡Pimpa! 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 ¡Vamos a aprovechar ahora! ¡Justo así! ¡Explosión! ¡Así me gusta! ¡Ha llegado la hora! ¡Sin clemencia! ¡Sí! ¡No me lo esperaba! ¡Dios! ¡No me lo esperaba! ¡No sé! ¡No me la esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡No me lo esperaba! ¡Ya no me lo esperaba! ¡Krédate! ¡Oh! Toma la suerte, toparse con más. ¡Vaya! ¡Habra paso! ¡Ha llegado la hora! ¡Incremente! ¡Explosión! ¡Así me gusta! ¡Habra paso! ¡Explosión! ¡Así me gusta! ¡Maldrida! ¡No! ¡Habra paso! ¡Explosión! ¡Así me gusta! ¡Sí! ¡Ha llegado la hora! ¡Incremente! ¡No! ¡Por qué! ¡Bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡No me lo esperaba! ¡Indoleable! ¡Fuera de mí! ¡Esto es lo que te hace! ¡Qué daño! ¡Explosión! ¡Así me gusta! ¡Ahora paso! ¡Fuera de mí! ¡Explosión! ¡Así me gusta! ¡Haga paso! ¡Qué daño! ¡Témpano de hielo! ¡Haga paso! ¡Justo así! ¡PARALIZACIÓN! 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 ¡TÉCNICA GRISA ALCANTO! ¡QUÉ DAÑO! ¡Explosión! ¡Así me gusta! ¡PARALIZACIÓN! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fulminante! ¡Humillado por unos mentecatos como vosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Y yo! Mis más sinceras disculpas. Y ahora mejor... ¡Eso ya lo veremos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hablar del clan Yiga, ¿verdad? Son la escisión de la tribu sheika que trama el resurgimiento de Ganon. Los mismos que han intentado hacerse con el control del cañón de Gerudo. No pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo campan a sus anchas. Asumiré mi papel. Pelotaré la bestia divina. Siendo vos quien implora ayuda, no puedo negarme a brindaros mi apoyo Te lo agradezco, Urbosa Yo también haré lo posible por cumplir con mi deber como princesa de Hyrule Alteza Si en algún momento necesitáis de mi fuerza, no dudéis en pedir mi auxilio Así que habéis huido como vulgares ratas Si no se hubiera ido todo al garete, podría haber conseguido... No importa Ya suponía que no seríais capaces de llegar muy lejos Habrá que resignarse Adelante Muéstrame el futuro Este es el porvenir, tal y como debe ocurrir Y no permitiré que nada ni nadie lo cambie Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!